El Club de la Libertad cumplió cuatro años de existencia en nuestro medio y conversamos con su presidente, Alberto Medina Méndez. Así es, tuvimos la oportunidad de tener el aniversario del cuarto año de la Fundación del Club de la Libertad en esta ocasión con la visita de un economista, Guillermo Coberton, que le dio un marco muy especial al festejo porque pudimos contar las cosas que hicimos, un poco también adelantar qué va a pasar en este 2018 y cerrar con este broche de oro que fue la magnífica charla de Guillermo Coberton. ¿Qué se ha hecho en estos cuatro años? Yo diría que lo más importante es que hemos podido conformar una institución con amigos que defienden las ideas de la libertad y armar una secuencia de eventos que se hacen todos los años y que va creciendo en número y en calidad, lo cual nos da mucha satisfacción, pero siempre con la sensación de que se puede hacer más, que se puede mejorar la tarea y por eso también los desafíos del 2018. ¿Cuál es el calendario para este año? Los eventos más importantes que están pensados para este 2018 tienen que ver con el quinto Congreso de Economía Regional, va a ser la quinta edición de nuestro Congreso de Economía que se va a hacer en el mes de noviembre, vamos a estar organizando un evento, un encuentro regional de jóvenes en el mes de junio, que también va a ser de mucha significación, la rutina de nuestros programas de trabajo habituales, el cine de debate, el ciclo de desayunos de coyuntura, las conferencias, las presentaciones de libros y creo que la nota de color de este año va a tener que ver probablemente con la agenda del G20, esto es la reunión que va a reunir a los líderes más importantes del mundo en la República Argentina sobre fines de noviembre y vamos a intentar aquí en la región conformar una agenda regional para ver si podemos aportar algo a ese tan importante encuentro de jefes de Estado que se va a dar en la Argentina, hecho que a nuestro juicio va a ser único en la historia pasada y probablemente futura de la Argentina. ¿Quiénes integran el Club de la Libertad o quiénes pueden ser integrantes del mismo? Cualquiera que tenga vinculación con estas ideas, que tenga adhesión con las ideas de la libertad, que se sienta atraído por este concepto que consideramos central en la discusión social, en la vida comunitaria y por supuesto en la política y con las vías de comunicación habituales, se pueden acercar a nosotros a través de la página web del club, www.clubelalibertad.com o pueden hacerlo a través de las redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, el grupo cada vez está más sólido, más consolidado, es fundamentalmente con muchos jóvenes, que es lo que nos da mucha fuerza para seguir adelante. Gracias por invitarnos. A ustedes por la oportunidad.